¿Qué pedo, racita? Pues nos levantamos con nueva actualización, pero de las chiquitas. Así que vamos a ir rápido porque tenemos también que hablar un poquito del nuevo evento de gremio que se llama el Dungeon Arena. Te voy a decir algunos tips y cómo armar equipos y demás para que te vaya bien en ese evento. Así que, primero, tenemos... Nuevo héroe que se agrega. Va a ser Forest Sentinel Stele. A ver, al ser del bosque, yo supongo que va a ser algún tipo de... como aoba, ¿sabes? Ya tú sabes, así como toda verdecita, no sé. O puede tener detalles morados porque en la siguiente temporada ya dijeron que el mundo va a ser mucho más brillante, que vamos a entrar al bosque de las hadas, según tengo entendido. Entonces, hay que esperar que den más detalles de esta waifu. Bueno, se llama Stele, yo supongo que es waifu. Y es el sentinela del bosque. ¿Podríamos esperar tal vez algún hada? ¿Algún elfo? ¿Podría ser? No sabemos. Ahora, exploración del mundo va a estar cerrada temporalmente. El aviso está acá, el aviso completo. Es otro. Y dice, la actualización programada para el jueves 18 de abril. Les informamos sobre la suspensión temporal del uso del contenido de exploración mundial. Esto del 18 de abril para nosotros viene, ya sabes, dos semanas después. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es contenido que modificaron. Aquí está. Se agregó la interrupción de logros relacionados con la exploración mundial. O sea, aquí abajo vienen qué logros son, porque arriba a veces ponen esto todo desordenado. Aquí, estos son los que se descontinuaron. Son misiones que te ponían. Misión de principiante, fabricar quién sabe cuántos bienes. Misión de desafío, completar la exploración mundial quién sabe cuántas veces. Todo eso se va a descontinuar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a quitar... Aquí dice, está previsto que exploración mundial se reorganice en un formato de juego único, de contenido de tipo desafío después de la temporada 3. En consecuencia, el contenido de exploración mundial se suspenderá de manera temporal, ¿verdad? Entonces, el workshop ya no vas a poder hacer ningún objeto ni nada, pero si dejaste algo haciéndose, lo vas a poder recobrar cuando se termine, ¿verdad? Y ahora, se abre el resto de intercambio de mercancías. Entonces, van a poner una tienda para que cambies toda la moneda que tenías ahorrada de exploración mundial por algunas otras cosas. Estas son las monedas que te van a dar. Edicto de la princesa va a ser el que más te da, 240. Los derechos inmediatos de fabricación, que es la flechita que estaba así para adelante, 120. Es lo segundo que más te da. Y el hilo místico, 60. Lo demás, pues te va a dar un poquito menos, ¿verdad? Pero, por si quieres hacer mucha de esta moneda, porque no sabemos qué es lo que va a venir en la tienda cuando quiten la exploración mundial. Así que, más vale tener buena cantidad de monedas de esas. Ahora, para Camazon. Camazon también se va a ir a la verga. Recuerda que la siguiente temporada van a meter algunos premios en un tipo gacha. Entonces, he estado viendo por ahí, me he estado informando y al parecer necesitas cerca de 100.000 monedas de tapitas de botella de Camazon para poder asegurar todos los premios del gacha, ¿verdad? Cerca de 100.000, 110.000, por ahí, ¿verdad? Así que si tú tienes esas, adelante, vas bien. Si no las tienes, a farmear, mijo. A farmear y no comprar nada del Camazon hasta que venga ese gacha. Se viene, se integra un producto, se agrega una función de integración para bienes relacionados con la exploración mundial. Bueno, eso ya lo vimos también. Héroes de Tatis comienza de Tetis. Comienza la primera temporada de la temporada de los héroes de Tatis versión beta. Va a ser a partir del 18 de abril, para nosotros, dos semanas después, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata este modo de juego. Cooperativa. Se cambia el cooperativo y empieza una nueva temporada de cooperativo-defensa. Yo creí que esta que teníamos ya era la última, ¿eh? Pero bueno, al parecer se viene otra todavía el 18 de abril, más adelante. Evento. Se agrega una hoja de ruta para que reclames ahí los premies. Ya sabes cuál es la hoja de ruta. Gastas energía y vas siguiendo un mapita que te lleva a diferentes premios. Incursión de gremio, el impulso del evento, las mejoras se aplicarán en contenido de moneda y piedra de evolución. Esos son los chidos, ¿eh? Así que para evolucionar a todos los personajes que te han salido, ese es el momento. Ahora, eso es todo lo que viene en la actualización. Vamos a hablar del contenido del gremio, ¿sí? El contenido del gremio es el guild arena, ¿sí? El guild arena es, vamos a suponer, vamos a poner que es como un raideo, pero de manera automática, ¿sí? Entonces te voy a decir cómo más o menos debes de armar los equipos para que te logres el máximo daño. Ahora, aquí, este fue de los primeros dos, ¿cómo se llama? Intentos que hice. Todavía me falta probar algunos otros equipos a ver si llego más lejos, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a estar la organización de equipos? Bien sencillo. Déjame te, me quito de aquí para que puedas ver los equipos que tengo. Ahí está. Vas a necesitar combinar las tres bajadas de defensa para llegar al, o sea, al máximo daño. Necesitas personajes que aguanten y necesitas curaciones. Entonces, casi todos los equipos van a tener una bajada de defensa, una bajada de resistencia elemental y van a tener una bajada de marca, ¿sí? Aquí puedes ver, yo tengo en este caso a Zoe de la playa, que tú puedes revisar aquí en sus habilidades. Dice que reduce la defensa del enemigo en 20%. Ella es la bajada de defensa. Tú cuando vienes a ver aquí a Beth, te dice baja la resistencia del Dark en 30%. Sí, obviamente si tuviéramos aquí puros de agua que estuvieran, que aguantaran, pues pondría alguno de agua. Pero no hay, no tenemos ahorita monitos así. Ahora, esta es una bajada de marca. Dice Darkness Spike. Cuando te pega, reduce la defensa en 10% durante X cantidad de segundos, ¿verdad? Entonces, tenemos bajadas de defensa, de marca, de resistencia elemental. Si tú tienes, bueno, es que te voy a decir algo. Mira, te vas a topar muy pocos personajes viejitos en este modo de juego. Por ejemplo, Garam, dudo que lo vayas a ver alguna vez en esta madre. Nari, tampoco, no sé si lo vayas a ver. ¿Por qué? Porque el Power Creep ha evolucionado tanto que ahora, pues normalmente, los personajes que salen nuevos son los que mejores estadísticas tienen y tienen un kit más amplio, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo que para este tipo de evento tengas el siguiente team. El siguiente team, si no te coloca entre los mejores de tu gremio, siempre te va a estar dando buenos resultados. El siguiente team es así. Este equipo, aunque no sea el pegote del elemento básico que tú le tienes ventaja, este equipo te va a llevar bien lejos, ¿sí? Doctor Peste, Beth, Lilith y Karina. Ahora, en el caso de lo que yo intenté con Yuse de la Playa, es aprovecharme de la desventaja elemental. Entonces, he estado sacando, pues, buenos premios. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver cuánto llegamos de daño. Todavía me falta probar algunos otros equipos con este pegote. El equipo que quiero probar a continuación, después de esto, yo creo que va a ser... Ay, está bien fuerte. Está bien fuerte el volumen. El equipo que quiero probar a continuación sería... Me voy a poner aquí para que puedas ver el marcador. Quiero probar a Andrea, la comandante, Ogma y Karina. Ese es el equipo que quiero probar después. Aquí, por ejemplo, me mataron algunos y esto ya va a hacer que no pase el 130, yo creo. 128, en efecto, en efecto. Entonces, este tipo de modo de juego también se va a ver afectado por la suerte, güey. Quieras o no, si te pegan un crítico y te borran a un mono, pues, no vas a llegar tan lejos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo varios intentos para ver, pues, qué pasa. Vamos a meter al equipo que te dije para ver cómo nos va. En este caso, iba a meter a quién? Al Ogma táctico. Vamos a meter a la comandante. La comandante tiene una bajada de tipo de marca, si no mal recuerdo. Esta tiene una bajada de defensa. Y el equipamiento. A ver, en reliquias es bien fácil. Vas a ocupar reliquias de daño al jefe, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí a todos sus reliquias de daño al jefe. Este ya lo tienen equipado. Este ya, este. Ahí está. Puras de daño al jefe. Copas o libro depende del equipo que tú tengas. Si tú le sabes, este, pues, mete lo que más te convenga. En cuanto a las mercancías. Yo he estado intentando varias cosas, pero la que más resultado me ha dado ha sido la de la valentía. Ahora, intenté también combinar valentía con la nave invasora y no me ha dado buenos resultados. A Karina la tengo con doble ataque porque ella no tiene una estadística de curación. Entonces, necesita ataque para curar más. En cuanto a los, ¿cómo se llama? A los accesorios que vamos a tener. Yo normalmente siempre les pongo collares terrestres o collares del mártir. ¿Por qué? Porque si no, no aguantan los golpes del pegote y te los eliminan muy rápido. Entonces, para el líder, daño de habilidad. Así es como yo siempre he estado yendo. A este men le vamos a poner uno de los collares del mártir. Le vamos a poner uno de ataque. Y le vamos a poner uno de crítico. Y al otro personaje que era la comandante. También le vamos a poner otro de los collares estos del mártir. Y le vamos a poner igual una de ataque. Y una de crítico. Y con esto vamos a probar a ver qué tan lejos llegamos. Mi récord personal ahorita es 145. Vamos a ver si esto da mejores resultados o menores resultados. Pero tienes que saber que la combinación de bajadas de defensa y curador siempre se va a mantener en el equipo que tú quieras. El más fuerte en términos generales. Hasta ahorita va a ser el de cuerpo a cuerpo de oscuridad. Pero si de repente encuentras algún otro equipo que te dé buenos resultados. Pues compártelo, ¿verdad? También tenemos que saber que esta es la segunda temporada. Mira, terrible. Me eliminaron muy, muy rápido. Entonces, yo creo que necesito ponerles cosas más de tanque a mis personajes. Y seguir intentando probar diferentes equipos. Obviamente también tenemos que saber que Andrea, Ogma Táctico y la comandante son personajes mucho menos tanques que Beth y Lilith y Yuse. Entonces, obviamente iban a aguantar menos. Pero bueno, es una pequeña guía de cómo estamos intentando hacer esto. Y aquí está el equipo que yo utilicé. Sí, que es de Yuse, Beth, Lilith, Karina. Karina es indispensable para casi todos los equipos. Necesitas un curador. Necesitas tres tipos de bajadas de defensas diferentes. Y ahí tú vas a empezar a armar tus equipos. Un saludo para todos. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.